Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Luego de exponer la necesidad de innovar en materia de seguridad para transformar la realidad, el Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, exhortó a los michoacanos a confiar en las instituciones. ¿Por qué de lo contrario la que pierde es la sociedad? Y si nosotros no le apostamos a reclutar a los mejores cuadros y denigramos una institución, lo peor de todo sin conocerlas, los únicos, los únicos que van a perder van a ser los michoacanos, no nosotros y ojalá que esto lo puedan reflexionar. En este contexto los invitó a hacer denuncias para acabar con las extorsiones y otros delitos. Sobre el tema de los autodefensas dijo que se le ha apostado a las instituciones. No podemos vivir del caudillismo, necesitamos instituciones sólidas, necesitamos fortalecerlas, necesitamos invertirle y sobre todo yo creo que hay que invertirle pero gastar bien. El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán agregó que para lograr cambios efectivos habrá que tomar el ejemplo de Colombia que se atrevió a cambiar los paradigmas. Para llegar a ese extremo tuvieron que tocar fondo. Aquí lo importante es que no necesariamente tenemos que tocar fondo para atrevernos a innovar. El Comisionado participó en una conferencia en el marco del evento Michoacán Emprende organizado por la Secretaría de Economía. Para Coasar TV, Fátima Miranda.